Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me guardo para que crezcas tú. Cada día seré más como tú, yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me guardo para qué? Para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me guardo para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me guardo para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me guardo para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me guardo para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me guardo para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me guardo para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me guardo para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me guardo para que crezcas tú. que se quede cuando Cristo venga, que haga un silencio. ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? Y ya que en algún lado yo me voy. Y pregunta, ¿a mí se agarran o no se agarran? Y a su norte, a su norte, a su norte, a su norte. A su norte, a su norte, que haga un pesito, que levante la mano y aguda, aguda, bien fuerte. A su norte. Vamos a ir cantando.